La gratitud se vuelve oración, cuando miras al cielo y te das cuenta que todo es un regalo de la misericordia de Dios. Gracias Padre Cristian por acompañarnos y guiarnos espiritualmente durante todo este tiempo. Dios lo acompañe en su nueva misión. En este 2022, espera más y mejor contenido en el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales. El Padre Jaime Alberto Pérez Villegas, sacerdote de la Arquidiócesis de Manizales, biblista del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, conferencista internacional, predicador de la renovación católica carismática de habla hispana, será quien junto con diferentes sacerdotes de la Arquidiócesis, nos mostrarán el camino para fortalecer el alma y caminar en este 2022 de la mano de Dios. Canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales, suscríbete. Del Evangelio de San Marcos capítulo 5, de los versículos 1 a 20. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivían los sepulcros un hombre poseído del espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía todo ello. Nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postó ante él y gritó a voz en cuello. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piada de cerdos, osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, déjanos ir y meternos en esos cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundo salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia al pueblo y en los cortijos. La gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que habían pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, vete a casa con los tuyos y anúncialais lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decapolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero resumir el comentario del Evangelio de hoy en un hecho. La memoria que hoy tenemos. San Juan Bosco. San Juan Bosco empezó a ver a los chicos de Italia abandonados por causa de guerra, por causa de tantos males. Estaban entonces en múltiples vicios. Prácticamente estaban creciendo sin Dios y sin ley. Y él se dedicó entonces a llamarlos, a traerlos, a expulsar de ellos el mal trayéndolos a Jesús. Es lo que el Evangelio dice hoy. Que era un endemoniado que parecía indomable. Pero Jesús, con su palabra y con su presencia, le calma, expulsa al demonio y aquel hombre se convierte en un anunciador del bien. Mao Zedong, el gran dirigente chino, ¿quién lo creyera? Siendo ateo, habló un día de San Juan Bosco y dijo, yo admiro a un héroe cristiano, Juan Bosco, porque él hizo mucho por los marginados, por los niños abandonados. Él construyó sociedad en la época en que le tocó. Es que el cristianismo es eso, es buscar aquel que está perdido, aquel que está marginado, para ir trayéndolo a los caminos de Dios, para que se convierta, nos convirtamos de nuestro pecado y lleguemos como este hombre a estar junto a Jesús, plácidamente sentados, feliz de haber encontrado la verdad y la vida. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.